Noticias de Venezuela y el mundo de última hora. Henry Falcón, Timoteo Zambrano, Bernabé Gutiérrez y otros diputados vinculados a Alex Saab anuncian nueva alianza de cara a las regionales. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Titulares. Funcionario brasileño confirmó que militares fuerzas rusas están operando en la frontera con Venezuela. Titulares. Simonovic cuestionó la muerte de Jesús Santrich en Venezuela. Se necesitan cuatro elementos para conocer si realmente una persona fue dada de baja. Eso lo refirió Iván Simonovic. Y también es un hecho confuso. Simonovic mostró su apoyo al acuerdo de salvación nacional propuesto por Guaidó. Con los terroristas en algún momento se ha tenido que negociar. Sabemos que Simonovic renunció al cargo que tenía en el gobierno interino de Venezuela. Pero vemos que vamos a tratar de analizar a profundidad qué se está moviendo, por qué renunció y por qué estaría reconociendo este diálogo de salvación nacional. Porque él estaba muy enojado de que se tomaron estas decisiones sin hablar directamente con él. Señores, lo que sí se ha filtrado es que Nicolás Maduro está muy desesperado porque Tarek William Sack habló de la violación de los derechos humanos. Reconoció lo de Pernalete. Entonces el régimen no quiere que lo capturen. Y ahora lo que pasó con Jesús Santrich es que como se dio una orden de extradición hacia los Estados Unidos. Alguien quiso silenciarlo para que no hablen. Estuve leyendo en uno de los comentarios que siempre dejan en el canal. Y quien hizo el comentario está acusando directamente a Diosdado Cabello de lo de Santrich. Eso no está confirmado. Es una suposición de uno de nuestros queridos suscriptores que comenta como todos los días y afirma o en su comentario supone que Diosdado Cabello tiene algo que ver y que lo mismo, la misma suerte correría a Alex Saab que está detenido en Cabo Verde en el momento de ser extraditado. Este miércoles 19 de mayo, Henry Falcón, ex candidato presidencial venezolano, anunció que habría conformado una nueva alianza entre políticos y ciertos partidos opositores que participaron en las pasadas elecciones legislativas. La intención sería formar una suerte de coalición de cara a los comicios convocados por un nuevo Consejo Nacional Electoral CNE designado por la ilegítima Asamblea Nacional AN Madurista. La coalición llevaría por nombre Alianza Democrática y agrupa 21 agrupaciones de carácter político que, como es el caso de avanzada progresiva AP de Falcón, cambiemos de Timoteo Zambrano el cambio de Javier Bertuzzi y el movimiento al socialismo más. Todos están vinculados al caso Alec Naim Sack Morán. De acuerdo con el portal Monitoreamos, también se integrarían los partidos Acción Democrática, dirigida por Bernabé Gutiérrez, Copey y Bandera Roja. Vale señalar que estos grupos fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia TSJ del Madurismo. En esta lista alianza también se han incorporado los diputados Luis Parra, José Brito y Chaín Bucarán, así como otros vinculados con acciones a favor de Alec Sack y relacionados con sobornos de corrupción. Cambiando de noticia, durante una audiencia pública realizada por la Comisión de Relaciones Exteriores de Defensa Nacional de Brasil, el pasado 5 de mayo, el Ministerio de Defensa de ese país, el ministro Walter Braga Neto, confirmó la presencia y operaciones de las fuerzas militares rusas en las fronteras. Las declaraciones surgieron justo después de que el medio de defensa NET destapara precisamente la existencia de acciones de guerra electrónica emprendidas por fuerzas rusas y venezolanas en la zona fronteriza de Roraima. Durante la audiencia dirigida por el diputado federal Aéxio Neves, el funcionario brasileño reconoció que los rusos y la FAM eran sistemas operativos de monitoreo y guerra eléctrica a lo largo de la frontera del país. El ejercicio en la frontera se ha realizado y las Fuerzas Armadas Brasileñas tienen la capacidad de contrarrestar las ciberamenazas. Cada vez que se moviliza un ejército, nosotros lo acompañamos, indicó. Cambiando de noticia, se necesitan cuatro elementos para conocer si realmente una persona fue dada de baja, señaló este miércoles 19 de mayo el excomisionado presidencial de seguridad e inteligencia de Venezuela, Iván Simonovis, en alusión a la presunta baja del líder guerrillero colombiano Ceusis Pausias Hernández Solart, alias Jesús Santrich, en hechos presuntamente, supuestamente ocurridos en el lado venezolano, en la serranía del Perija y que el gobierno de Iván Duque aún no ha validado. Necesitamos un cadáver, un victimario, un arma de fuego y el sitio del suceso. Si esos cuatro elementos no los tienes, no podemos hablar de un homicidio, una muerte violenta, hasta que no aparezca. Y aún así, lamentablemente, si la información viene del régimen, difícilmente se puede creer, dijo Simonovis durante una entrevista para BPITV. ¿Qué pasará si Santrich murió de COVID-19 y están usando esto como una causa bélica? Cuestiona Simonovis. Se preguntó el excomisionado venezolano y expreso político del régimen chavista. Siguiendo el mismo orden de lo que estaba refiriendo Simonovis en dicha entrevista, aseguró que está seguro de que el mismo régimen está totalmente de acuerdo en ir a unas negociaciones donde todos pierdan y ganen, expresó este miércoles 19 de mayo el excomisionado de seguridad Iván Simonovis del gobierno interino de Juan Guaidó en alusión al proyecto de salvación nacional. Con todos los terroristas en el mundo, en algún momento se ha tenido que negociar por situaciones diferentes de rehenes o toma de algún área. Obviamente, entre la lista de cosas que debemos hacer y cumplir está esa. Agregó durante una entrevista ofrecida al periodista Sergio Novelli. Varias veces nos tocó manejar situaciones de rehén donde había que negociar con los secuestradores, pero ellos no eran los que ponían las condiciones. Las condiciones eran las mismas. Yo quiero que depongan tu actitud y liberes a las personas. Y yo, como representante de la ley, no voy a hacer uso de la fuerza mientras eso se cumpla. Eso es lo que se debería plantear. Considero. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Gracias.